Internacional, Irlanda. La diócesis irlandesa de Aconry no ha ordenado ningún sacerdote desde 2013. El obispo Paul Dempsey, que dirige la diócesis de Aconry desde 2020, advirtió a los fieles de su diócesis de la necesidad de abandonar algunas de las formas familiares con las que hemos vivido la vida parroquial en el pasado. La crisis se ha hecho muy real, escribió en una carta pastoral de cuaresma. La última ordenación sacerdotal en la diócesis fue en 2013. Actualmente no tenemos ningún alumno estudiando para el sacerdocio. Hasta 2022 teníamos un sacerdote residente en cada parroquia. Sin embargo, esto ahora ha cambiado y lamentablemente ya no podremos proporcionar un sacerdote residente en cada parroquia, continuó. En el mejor de los casos, dentro de 10 años habrá 12 sacerdotes en las 23 parroquias de nuestra diócesis. Es importante que seamos plenamente conscientes de esta realidad y de sus implicaciones. Nunca antes habíamos llegado a esto.